Carpe Diem, Centro de Estimulación Temprana y Consultorio Psicológico Integral, reconocido como la mejor institución en el rubro a nivel nacional. Fundado y dirigido por la doctora Carmen Rojas Boisa e integrado por un selecto grupo de profesionales. Somos psicólogos clínicos trabajando en estimulación temprana, poniendo énfasis en aspectos cognitivos y conductuales. Contamos con ambientes adecuados y todos los implementos necesarios para brindarle un servicio exclusivo. La calidad de nuestra atención nos permite tener padres exigentes plenamente complacidos con los servicios que brindamos. Somos Carpe Diem, expertos en estimulación temprana. Carpe Diem